El thriller político Azor se estrenará en el IFC Center aquí en Nueva York este fin de semana gracias a la distribuidora global Movie. El 17 de este mes abrirá en el Lamblet Royal en Playhouse de Los Ángeles y más adelante llegará a otras ciudades de los Estados Unidos. La ópera prima del suizo Andreas Fontana tuvo su premier mundial en la edición 2021 del Festival de Cines de Berlín y aquí en los Estados Unidos durante la muestra Nuevos Directores, Nuevos Films. La acción nos lleva a Argentina a finales de los años 70. Un banquero suizo llamado Iván llega a Buenos Aires al lado de su esposa Inés. Su propósito es reunirse con algunos de sus millonarios clientes y calmarlos luego de la misteriosa desaparición de uno de sus colegas. Es un tiempo difícil en el país pues después del golpe militar de derecha de 1976 se vive una atmósfera de miedo y muerte. La película muestra lo delgado de la línea existente entre la comodidad y la tiranía. En días pasados hablé con el realizador de manera virtual. Vean esto. Andrés, felicitaciones después de que tu película ha sido parte de festivales muy importantes como la Berlinale y New Directors New Films aquí en Lincoln Center. ¿Qué se siente que por fin llegue a ser distribuida de manera comercial? Sí, estoy muy contento porque nunca lo hubiera pensado que con una primera película que se europea, por supuesto Suiza, que no es fácil estar a conocer una película, Suiza llega al circuito comercial en Norteamérica. Debo decirte que me llamó mucho la atención la recreación de la década. La película tiene lugar a finales de los años del año 1980 y mirando lo que tú habías hecho vi que tienes una película que se llama Pedro M. 1981 que mezcla el lenguaje documental con la ficción. Así que, ¿cuál es la atracción de los años 80 para ti? Es una pregunta interesante, difícil de contestar, pero si tuvieras que tener una respuesta intuitiva, creo que serán muchas cosas que tienen que ver con lo que conocemos hoy. En particular con la cuestión de la comunicación, la relación muy importante que tiene la televisión, por ejemplo, en el día de hoy, o la imagen, digamos. Cómo la imagen de repente televisiva, en este caso, se vuelve de repente muy presente. Hoy en día conocemos perfectamente el peso de la imagen, ¿no? Y entonces, en los 80 empieza eso, digamos. Pero esa masificación de la imagen en relación con la película Azor, tiene poco que ver con la televisión, sino que tiene que ver con el contexto muy particular de la película y de lo que viene a ser, digamos, el personaje principal, ¿no? Y tiene mucho que ver con ese contexto en particular y con la historia económica y financiera que hay un poco detrás de ese gesto particular. Tengo que preguntarte por Mariano Ginas, director de La Flor, una película que dura 808 minutos y él fue alguien que te colaboró con la escritura del guión. ¿Cómo fue esa labor compartida con él? Sí, es divertido porque cada vez que la prensa me habla de Mariano Ginas, parece que está hablando de Kiss, que es una especie de personaje que nunca se ve en la película, pero que tiene un lugar muy importante y casi fantasmagórico. En el caso de Mariano, es un personaje que tiene una obra particular y que en mi caso fue un encuentro, un shock estético muy fuerte. Primero yo viendo películas antes de conocerlo y luego yo conociéndolo en Buenos Aires para trabajar. Luego nos vimos entre hoteles y hoteles por una cuestión de que él estaba presentando La Flor, como la acabé de presentar, y yo le seguía un poco el rumbo y nos veíamos, no sé, nos vimos en Madrid, en Viena, nos vimos en Ginebra, en bares de los hoteles. Y entonces esa colaboración se dio como una especie de charla, digamos, de charla sostenida, en la cual él opinaba y daba direcciones, y yo, de una forma muy trabajadora, iba escribiendo, digamos, pero él fue muy elegante, no fue, digamos, demasiado opulente, digamos. Y yo te prevení, hay mucho rumbo, y aquí en este momento la rumbo es un inconveniente. Que se había totalmente perdido la cabeza, sus métodos se han devenido problemáticos. Bueno, ahí tengo que agradecer especialmente a los dos directores de casting que tuve para la película. El primero, el primero en Europa, Alexandre Nazarion, que estuvo trabajando con ese elenco francoparlante, digamos, que es parte de la película, que son actores más profesionales. Y luego la directora de casting argentina, que estuvo encontrando todos los demás, que son, no sé, 50, que son argentinos, no francoparlantes, sino en castellano. Y estamos hablando de gente que no son actores profesionales. Entonces tuvo que armar una red de captación de gente en un ámbito muy particular, que era el ámbito que va investigando la película, es decir, alta sociedad, financieros, abogados de negocio, terratenientes, en fin, ese mundo que no es muy fácil penetrar, era, supo tener acceso y, y nada. Entonces yo después de ahí me metí para relacionarme con ellos. Vos asocié es partí en un très mauvais momento. En nombre de la banca, yo vous presento mis excusas. Mi última pregunta tiene que ver con tu historia personal y profesional, porque tú naciste en Europa, viviste en Buenos Aires, en Argentina, luego regresaste a Europa, pero definitivamente Argentina dejó una huella en ti, o si no, no hubieras hecho una película que tiene lugar allí. ¿Cómo te marca y qué es lo interesante de Argentina y su historia que te hace regresar para hacer esta película? Sí, yo creo que tengo ya una historia muy partí con Argentina, por una serie de encuentros. Yo de joven estuve con mucha gente muy importante en mi vida, que eran de ahí, por una cuestión de casualidad. Y después cuando estuve en la universidad, en literatura comparada, tuve una profesora argentina que venía de Buenos Aires, y que prácticamente me mandó ahí para hacer un trabajo de estudios, y ahí me volví a conectarme desde un lugar, digamos, de intelectual y de un lugar de inspiración. ¿Cómo el mundo imaginario, especialmente lo narrativo, y el mundo de la narración argentina, la literatura y el cine, empezó a producir una huella en particular en mí, especialmente a raíz de esa profesora? Y después, claro, ¿cómo funcionan las referencias? No hay un mundo, las cosas se depositan en un lugar bastante misterioso, y yo, que soy suizo, pero de la parte francoparlante, hubiera podido inspirarme más del cine francés. Lo que sucedió fue que me inspiró mucho más lo que sería, digamos, tanto la literatura como el cine de esa parte del mundo. Tanto argentina como, no sé, también la literatura chilena o uruguaya, o cosas así, me trazonan a marcar mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la primera vez en Argentina, ¿no? ¿Qué pasa? La primera vez en el sur. El señor DeWil pertenece a la banca privada. Él es el socio de nuestro amigo. Debo decirte que tu film me encantó. El desarrollo es increíble, el argumento. Y creo que eso se debe a tu estudio de literatura, pero también es de una elegancia suprema. Me encantó. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y hasta tu próxima película. Bueno, mucho. Un placer hablar contigo. Un placer. Gracias. ¿Por qué se asusta cuando se va a hacer? A los parásitos hay que erradicarlos.